El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Los dos amigos. 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 ¡Gracias! 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 Nosotros únicamente nos conocíamos, éramos amigos. Porque él es nativo de Jajón, yo soy nativo de La Quebrada. Entonces, de ahí, cuando nos conocíamos, nos fuimos haciendo amigos, nos fuimos haciendo amigos, formamos el grupo desde un principio empezamos juntos empezamos a tocar y tocamos en el grupo después entramos a otro grupo siempre que vamos a una presentación sea un festival cualquier presentación de música cultural vamos los dos pero tenemos amigos que nos ayudan nos acompañan también como de aquí de la quebrada que somos fuimos vecinos y claro que esto es todo el mismo municipio pero siempre de Jajó a la quebrada hay una separación y hemos ido que también a otras partes está un señor que se llama Chico Román Chico Román es un señor que es muy mayor le toca violín también y todos los hijos son músicos ellos también a pesar de primera vista también nos han ayudado y ahí dependen los dos amigos porque tanto amigos por el lado de él como amigos por el lado mío entonces ahorita se nombran los dos amigos así para todos todos siempre los dos amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, salí yo. Gracias por ver el video. Gracias.